El gobierno no se ha enterado de que Alemania está en recesión. Alemania es un país que yo recuerdo perfectamente que en el año 2003 decían que era el enfermo de Europa. Un titular de uno de los principales periódicos de España repetía a bombo y platillo que España lideraba el crecimiento de Europa y que Alemania era el farolillo rojo, el enfermo de Europa en el año 2003. Que España tenía todos los ingredientes para generar más crecimiento, más empleo y mejores condiciones mientras que se frenaba la economía europea por Alemania. El problema de la euforia gubernamental con los datos económicos es endémico en este país pero es particularmente increíble cuando gobiernan los partidos de izquierda, el Partido Socialista y pensan por un momento aquello de la Champions League del año 2008, piensen aquello de los brotes verdes, etc. Bien, pues en la última campaña el gobierno de España ha dicho dos cosas. Lo primero, la ministra portavoz del gobierno ha dicho que los ciudadanos tras las elecciones no han sabido valorar la impecable gestión del gobierno. La impecable gestión del gobierno. El gobierno no hace ningún tipo de autocrítica y considera que los datos económicos son magníficos. Y el presidente del gobierno nos anunciaba a bombo y platillo que la economía española no va bien, que va como una moto y tenemos un problema con la moto. Vamos a recordar algunos de esos grandes hitos de esa impecable gestión que lleva a cabo el gobierno. El primer dato de su gestión es que ellos consideran gestionar a endeudarse y gastar. El primero es un aumento del gasto público como no se ha visto en ningún país de nuestro entorno. Un aumento de gasto público que supera los 120.000 millones, se ha consolidado y anualizado todo el gasto extraordinario por la pandemia y no solamente eso, se ha multiplicado el presupuesto de asuntos económicos, agenda 2030, de transición ecológica, etc. Estamos hablando entre esas tres partidas de más de 20.000 millones de euros. Se ha aumentado el gasto político en más de 30.000 millones de euros. La deuda se ha aumentado en más de 350.000 millones con los datos estimados para el año 2023. Pero es que además se ha triplicado el agujero de la seguridad social a 100.000 millones. Eso es lo que llaman gestión. Es curioso que llaman gestión también a la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE, de los países desarrollados. No hay ningún país que tenga una tasa de paro como la de España. Pero es que es peor. Es que nos han adelantado países como Grecia, como Portugal, como Eslovenia, como la República Checa, etc. Es importantísimo también recordar, en cuanto al empleo, que no es solamente una tasa de paro oficial que es la más alta de toda la Unión Europea, por encima de Grecia, sino la tasa de subempleo. Todos aquellos parados que están fuera de las listas oficiales y todas aquellas personas que están trabajando en aquellos puestos de trabajo o temporales o troceados que no son lo que desearían llevar a cabo. La tasa de subempleo en España, el paro efectivo, según FEDEA, supera el 20,1%. Y es también la más alta de toda la Unión Europea. La tasa de paro escondido, es decir, todas aquellas personas que están en ERTE, que están desactivados como fijos discontinuos, etc., también es la más alta de toda la Unión Europea. Es peor todavía. La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas es la más agresiva de todos los países de nuestro entorno. Es que esto es importante entenderlo, porque continuamos perdiendo puestos con respecto a la media de la Unión Europea, una media de la Unión Europea que tampoco es ninguna maravilla comparado con Estados Unidos y los países líderes, pero con respecto a la media de la Unión Europea, España ha pasado a donde estaba en el año 2011, en cuanto a PIB per cápita ajustado a términos reales. La destrucción del poder adquisitivo de las familias, el aumento masivo de los impuestos. No se olviden que una familia que ingrese 21.000 euros está pagando por culpa de negarse a indexar y a poner los impuestos ajustados a la inflación. El Gobierno está cobrando de una familia que ingresa 21.000 euros unos 450 euros adicionales solamente en impuestos directos de impuestos. No solamente eso, sino que además todo eso que dicen que han dado a los ciudadanos lo han cobrado primero. Por ejemplo, la reducción del IVA de algunos alimentos la compensan masivamente con el aumento de los impuestos por no ponerlos ajustados a la inflación en la carne, el pescado, esas cosas que nadie come en este país, como ustedes se pueden imaginar. Pérdida de poder adquisitivo. Los peores en cuanto a recuperación de Producto Interior Bruto del año 2019. En los últimos datos de Eurostat, los últimos datos de Eurostat reflejan que España será el último país de los de nuestro entorno en recuperar el PIB del año 2019, pero el que más ha aumentado la deuda. ¿Qué clase de gestión es esa? ¿Cómo se puede hablar de gestión a utilizar masivamente el despilfarro público, a empobrecer a todos los ciudadanos con la mayor caída de renta per cápita ajustada real de todos los países de nuestro entorno? ¿Y cómo se puede hablar de gestión cuando lo que dejan es un déficit estructural que han duplicado desde los niveles que heredaron en el año 2018? Un déficit estructural que nos va a costar muchos años reducir, muchos esfuerzos y muchos ajustes. Es intolerable escuchar al gobierno decir que en las próximas elecciones, si no ganan ellos, vienen los recortes. Si lo que han hecho ha sido recortar. Lo que han hecho ha sido recortar la renta disponible, la riqueza, el acceso al empleo y las oportunidades de los españoles comparado con el resto. Porque además la gestión de cualquier gestor económico se valora con respecto a los recursos que utiliza. Y cuando se ha utilizado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y se tienen estos datos, cuando además del mayor estímulo fiscal y monetario se han recibido decenas de miles de millones de fondos europeos y se tienen estos datos, vuelvo a repetir, la peor recuperación de los países de nuestro entorno, el mayor aumento de endeudamiento, el mayor aumento de impuestos y la mayor pérdida de poder adquisitivo de las familias, eso no es para nada una gestión excelente, ni impecable, ni nada. De hecho, es que no tiene ni un atisbo de gestión. Lo más importante es que encima, con esa euforia ridícula exactamente igual que la que sufrimos en el 2008 o en el 2011, lo que están haciendo además es empeorar las posibilidades de la economía española de enfrentarse a lo que ya se está enfrentando Alemania y a lo que se está enfrentando el mundo, que es una ralentización muy importante. Porque en el momento en el que lo único que ha salvado los datos económicos de España, que es la recuperación del turismo, alcance su zenit, a partir de ahí el motor económico de España no existe. No existe. Y si no prestamos atención a lo que está ocurriendo en Alemania, si no prestamos atención a lo que está ocurriendo en el resto del mundo y desde luego, si no se toman medidas para ajustar el absoluto e increíble nivel de despilfarro que ha introducido este gobierno, el problema no va a ser como el del año 2011 con el que nos asustan. Va a ser mucho peor. Porque en el año 2011 por lo menos había capacidad de tomar decisiones. Ahora mismo el próximo gobierno no va a poder tirar de subidas de impuestos porque ya nos han expoliado a niveles que no tienen absolutamente ninguna comparación con los países de nuestro entorno. Así que cuando te digan que la gestión es impecable y que la economía va como un tiro, recuerda que te están engañando.